al parecer ricardo arjona es un fiel apasionado por las latinas durante la transmisión del programa de los periodistas javier seriani y elisa chismes en vivo quienes vienen haciendo seguimiento del romance entre ricardo arjona y alicia machado se afirmó que al parecer el cantante no sólo sostuvo un amorío con la ex reina de belleza sino también con la actriz colombiana jimena duque y es que según reveló javier seriani jimena duque no sólo se aventuró a un romance con ricardo arjona sino que fue con el cantante con lo que la actriz le fue infiel a carlos ponce situación que podría generar un poco de polémica debemos recordar que hace unos días alicia machado reveló durante el programa tu noche de omar chaparro su amorío extramaritar con ricardo arjona confesión que generó bastante polémica dentro de los medios de comunicación ahora salió a la luz que jimena duque también tuvo un romance con el cantautor ricardo arjona según han publicado diversos medios duque fue vista en una suite presidencial en un hotel de la ciudad de texas la cual aparentemente pertenece al cantante y y y y y